Soy calle después de la 12, hágale todo, cirujano no chulo, cirujano, exclusivo para elsancocho.net Rompe, me fumo un tamato y soy un astronauta sin el caco, en la victoria el yaco está preso por un atraco Yo entresaco los culos, un papi chulo no me llaco, parte fiesta en agenda es lo que logra no me arraco Buscándome el saco y parte junta negra, frío con la vecina y frío con la suegra El que te desintegra, el que más nunca se arregla, se irregla, vine con la tecla, se la mezcla Si me ponen dos mangueras voy que me vuelvo una juca, llego el que te choca la envidia porque se busca Saca a la mueca pa' que te la lucas como uno nunca sabe, yo estoy guayando la yuca Thank you, cuando escuché este preview en el futuro la caicoma va a tener un millón de views Lo tengo en Q, tú te vas a dar cuenta del voltaje cuando yo estoy sofocado con él es porque ya tú sabes Soy calle y después de las 12 está calentón Y ando mamoca que bildades caminando por el tron Soy calle y después de las 12 está calentón Soy calle y después de las 12 está calentón Soy calle y después de las 12 está calentón Y ando mamoca que bildades caminando por el tron Lineales Lineales Vacía Póxtel Nexus Music Instrumental Sonria Sonia Soy calle y después de las 12 está calentón Soy calle y después de las 12 está calentón Soy calle y después de las 12 está calentón Y ando mamoca que bildades caminando por el tron LAPRO